El gobierno del presidente Joe Biden amplió por 18 meses más el beneficio del estatus de protección temporal TPS para los salvadoreños. La nueva extensión aplicará a partir del 10 de septiembre de 2023 hasta el 9 de marzo de 2025. La noticia fue bien recibida por quienes gozan actualmente de esta condición migratoria. Personalmente esta noticia la he recibido con mucha alegría, pues me da un alivio enorme. Podré trabajar, podré estar activo en mis actividades laborales y así producir para este país y para El Salvador. Es una gran oportunidad para estar en este país segura de tener donde vivir, de trabajar, de manejar, de ir a la escuela, de buscar una carrera que me apasiona, que me gusta. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, actualmente hay 239 mil beneficiarios del estatus que podrían volver a registrarse, siempre y cuando continúen cumpliendo con los requisitos de elegibilidad. Creo que ya va a ser un gran alivio para todos los tepecianos. Este tiempo nos ayuda muchísimo para que nuestros hijos nacidos en Estados Unidos puedan cumplir su mayoría de edad, porque este TPS lo venimos trayendo desde el 2001. Ya para el 2023 ya muchos de nuestros hijos nacidos en Estados Unidos estarán por cumplir los 21 años. Y esto nos va a permitir que estos hijos puedan reclamar a sus padres y puedan ajustar su estatus. El asesor migratorio, Reinaldo Albergue, enfatizó que quienes no aprovechen esta ampliación del TPS quedarían en riesgo de deportación. El TPS por ley no termina en una residencia permanente. Lo que hace cuando termina el TPS es que usted recupera su estatus anterior. Si usted era un ilegal, vuelve a ser ilegal. Y el TPS suspende las órdenes de deportación. Si usted tenía una orden de deportación pendiente, antes de haberse metido al TPS, el TPS le ayudó para suspender esa orden. Pero cuando termina el TPS, esas órdenes se vuelven a activar. Y explica que ampliar o cancelar el TPS es únicamente potestad del gobierno, por lo que la decisión del presidente Biden deja sin lugar el litigio que se mantenía en una corte, tras la decisión del exmandatario Donald Trump de eliminarlo. Ahora el panorama para 2025 es distinto. Cada vez que llega un presidente nuevo, barre todo lo que el anterior había aprobado. Eso pasó con Trump, eso pasó con Biden, y eso pasaría de nuevo, depende de quien llegue al poder. Por eso es importante que hay que aprovechar los momentos que se van abriendo, para que la gente pueda ajustar su estatus y pueda buscar un camino a la legalización. Quienes decidan registrarse para continuar bajo el estatus de protección temporal, tendrán un periodo de 60 días, que iniciará el 12 de julio y terminará el 10 de septiembre de 2023. La decisión del gobierno estadounidense beneficiará además a los ciudadanos de Nicaragua, Honduras y Nepal. Para el noticiero, Ingrid Castellanos.